De acuerdo con el mandatario estatal de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, muchos de los policías que conforman la Fuerza Municipal de Zaragoza no cuentan con sus respectivas certificaciones para fungir como tal. Zaragoza tiene muchos problemas y ha sido identificado como uno de los municipios que tiene problemas porque las policías municipales han sido misas 100%. En la última revisión que tuvo Zaragoza salieron de la chingada los policías municipales. Fue así como se le cuestionó el motivo por el cual los elementos obtuvieron una evaluación negativa. Muchos de los policías no tenían control de confianza, no tenían ni siquiera la certificación y estaban vestidos de policías, literal. Alguien va pasando y le dice, oye, te voy a dar chamba, vente, te voy a dar 7 mil pesos, tú vas a ser policía municipal, le pone el uniforme, le da una pistola y lo saca de municipal. Las críticas surgen luego de que se diera a conocer que el presidente municipal de Zaragoza posteara una fotografía en la que se le puede ver con un animal exótico que afirman vale más de 100 mil pesos. Yo creo que ahí el secretario, mi secretario va a tener que mandarlo a llamar a cuentas, ver qué está pasando, qué está haciendo en su municipio por la seguridad, si es más importante comprar un lince o arreglar Zaragoza. Pues no es el único. Hay otros más que no nada más se pasean con lince, sino se pasean con la delincuencia. Hay muchos presidentes, no lo digo que todos, pero sí hay varios que en verdad no están haciendo nada por la seguridad, les vale madre. Pero hay muchos que se están poniendo las pilas, también hay que reconocerlo. Hay muchos que compraron armamento, capacitaron a su gente, están destinándole una parte al ramo 33 para poder equipar sus policías. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.